Conchitas del mar. Aprende a leer con poesía infantil. El mar es muy grande y misterioso y arroja a las playas conchitas y caracoles. Conchitas son rosadas de regala la mar. Con ellas, niña linda, hazte un bello collar. ¡Qué hermoso collar! Conchitas nacaradas te regala la mar. Con ellas, niña linda, ponte luego a jugar. Conchitas de colores te regala la mar. Con ellas, niña linda, haz un lindo arcoiris e invítame a bailar. Leamos ahora toda la poesía. Conchitas del mar. Conchitas son rosadas de regala la mar. Con ellas, niña linda, ponte luego a jugar. Conchitas nacaradas te regala la mar. Con ellas, niña linda, hazte un bello collar. Conchitas de colores te regala la mar. Haz un lindo arcoiris e invítame a bailar. ¡Nos vemos! ¡Te amo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!